Recapitulemos. En la anterior conversación que tuvimos hablamos sobre bachiller, sobre selectividad. Os di consejos para ambas etapas y también os conté un poco mi experiencia, ¿verdad? Sí, esa conversación se me hizo muy larga y decidí cortarla en dos y dividirla en dos vídeos porque al final la anterior iba más enfocada a los estudios de esos dos años y en este vídeo, que es la segunda parte de esa charla, entrabamos en el tema de la carrera y de cómo elegir carrera, consejos, qué preguntas haceros a la hora de elegir una u otra, ¿no? Y bueno, como al final me parecen dos temas diferentes, decidí dividir el vídeo porque es que era muy largo pero hoy vengo también a hablaros porque hay un par de cosas que me quedé sin contar y que quería dejar también en este vídeo, así que en esta primera parte estoy vestida de rosa y en la segunda estaré con el peto gris, ¿vale? Dentro de unos minutos hablaremos cómo elegir carrera, os diré los puntos clave acerca de los que yo creo que una persona tiene que reflexionar antes de escoger una carrera y también os contaré lo que creo que es medicina y lo que tienes que saber antes de entrar en ella pero antes de eso vamos a hablar de un tema que es bastante importante y que a mí me preocupaba mucho, ¿vale? y es dónde vivir, en una residencia o en un piso Yo, como algunos sabréis, en primero y segundo de carrera estuve en una residencia y fueron de los mejores años de mi vida, lo que pasa que nos pilló el COVID en el segundo, cuatro y primero y todo segundo, entonces fue un poco plof porque no tiene nada que ver y en tercero ya me fui a piso ¿Mejor resío piso? Pues creo que es muy diferente A mí lo que más me ha gustado ha sido la posibilidad de vivir las dos situaciones, ¿no? al final tú llegas en primero sin conocer a nadie y lo único que quieres es socializar y hacer amigos y para eso la residencia no puede ser mejor opción te aporta muchísimos beneficios en ese sentido pero es verdad que tienes menos intimidad nosotros por ejemplo primero compartíamos habitación que al final sí que es algo que te puede echar para atrás, ¿no? yo es que lo repetiría 100% porque me lo pasé genial y vivir en ese ambiente es algo que me encantó no sé, es que para empezar la universidad si estás pensando en coger una residencia yo te lo recomiendo 100% porque te lo pasas pipa, aprendes a desconectar además de estudiar en examines sufres juntos y de fiesta te lo pasas mejor imposible la verdad, tenéis todos mis stories de primer y de segundo en Instagram destacados así que ahí podéis ver los dos añazas que pasé en mi resi que es la mejor resi del mundo tiene un montón de tradiciones y bueno, no me voy a poner en melancólica, vamos al lío, ¿vale? ¿Qué es lo que me preocupaba a mí? vale, yo, mi primera opción era estudiar medicina en la UPVHU es decir, en la Universidad del País Fresco que es donde estudio, ¿no? entonces yo solo fui a mirar las residencias de ahí empleé un día, fui con mis padres, me acompañaron y entré en todas las residencias y ya descarté algunas que no me gustaron y pues hice la inscripción en las que me gustaron, ¿no? básicamente pero claro, yo no sabía en qué universidad iba a entrar yo no sabía si iba a entrar en la de Bilbo si iba a entrar en la de Mallorca si iba a entrar en la de Lleida si iba a entrar en la de Madrid no sé, o sea, no tenía ni idea y yo decía, claro imagínate que no entro en Bilbo ¿dónde narices vivo? me apoyaba un montón y es que yo además tenía claro que quería ir a una residencia primero entonces aquí entra el patrocinador de este vídeo que es Busco Resi se puso en contacto conmigo para esta segunda parte del vídeo y es que no me puede parecer mejor opción para comentároslo porque ojalá en su día yo hubiera tenido una opción así porque podría haber vivido mucho más tranquila ¿y qué es Busco Resi? Busco Resi es una web que está fundada por estudiantes y dirigida a estudiantes cuyo objetivo es facilitar la búsqueda de residencias a las personas que van a entrar a la universidad ahora y tú simplemente entras en la web que os la voy a dejar en la cajita de descripción y buscas la ciudad en la que quieres encontrar residencia por ejemplo, Madrid escribes Madrid, buscas y os aparecen todas las residencias que hay para estudiantes en Madrid y si queréis inscribiros en alguna de ellas simplemente tenéis que pinchar en solicita tu plaza y después rellenar la inscripción y ya está, así de fácil vale, y esto no es lo mejor de todo esto creo que os va a hacer mucha ilusión y ojalá haberlo tenido yo en su día también y es que Busco Resi hace una semana bueno, esta semana pero para cuando veáis el vídeo hace una semana para que me entendáis ha lanzado becas dirigidas a estudiantes va a dar 100.000 euros repartido entre 100 estudiantes es decir, 1.000 euros a cada estudiante para el próximo curso ¿qué estudiantes van a poder optar esta beca? pues bueno, lo he preguntado para tenerlo todo bien vale, os lo voy a dejar por escrito en la cajita de descripción y todas las preguntas que tengáis me las podéis dejar en los comentarios y yo os las contesto os lo leo, ¿vale? para que no se me pase nada todos aquellos estudiantes que el próximo curso 2023-2024 se desplacen a estudiar a otra ciudad dentro de España y se alojen en una residencia de estudiantes a curso completo a través de Busco Resi pueden solicitar la beca para solicitar la beca deberán completarla con su nombre y apellidos ciudad de destino correo electrónico y teléfono de contacto ¿hasta cuándo? vale, la beca se puede solicitar a partir de ahora desde que estáis escuchando bueno, o viendo este vídeo hasta el 31 de agosto de este año 2023 ¿y qué documentación necesitáis para solicitar la beca? DNI matrícula en una universidad española o sea, ya una vez os hayáis matriculado en la universidad, ¿vale? justificante de pago de la estancia en la residencia a curso completo a través de Busco Resi una vez que ya os hayáis inscrito a la residencia también documento donde poder ver la calificación de acceso a la universidad tras haber realizado la selectividad y copia de la última renta familiar esto os lo van a pedir así que no os preocupéis yo os lo digo para que os hagáis una idea y bueno, ¿para qué sirve esta documentación? porque en función de qué van a elegir a qué estudiantes de la beca o no, ¿no? os leo esta documentación servirá únicamente para poder seleccionar a los y las estudiantes que hayan obtenido una mejor calificación y que a la vez tengan unos ingresos familiares inferiores al resto y les puede servir más esta ayuda es decir, no solo se va a tener en cuenta la calificación sino también los ingresos familiares yo creo que me parece algo súper justo porque al final tiene en cuenta tanto el trabajo del alumno como las condiciones económicas de la familia así que bueno espero que esta información os haya servido de ayuda y cualquier pregunta que tengáis me la dejáis por los comentarios y ahora ya quiero tocar un poco más el tema de la carrera de cómo elegir carrera es un tema muy complicado esto sí que es totalmente una charla de amigas os voy a dar varios consejos que creo que nos tendrían que dar a todos en ese momento de nuestra vida y ojalá me lo hubieran dado a mí y a toda la gente de mi alrededor creo que es algo de lo que te vas dando cuenta pues con el paso de los años pero en el momento ves todo tan negro y estás tan centrada en lo que quieres hacer que no piensas más allá de ahí entonces yo os recomiendo muchísimo daros a vosotros mismos tiempo para pensar parece una tontería pero es que no nos damos tiempo para pensar yo tenía tan claro mi objetivo que ni siquiera me pregunté Goretti dónde quieres estar dentro de 10 años y si me lo preguntaba no terminaba de reflexionar y es que esto lo he hablado con tanta gente de la carrera no os podéis imaginar la de personas que no se preguntaron en su día si realmente esto era lo que querían hacer y a día de hoy conozco a muchísima gente de mi edad no solo de mi carrera que también pero de muchísimas carreras que dicen yo esta carrera no la cogería otra vez pero claro ya estoy en cuarto pues ya termino o ya he empezado pues ya termino que tampoco me disgusta así de gente de mi carrera de otras carreras y creo que es por el simple hecho de no haberte preguntado a ti mismo en ese momento de bachiller qué era lo que querías hacer sé que no es ninguna conclusión nueva a la que lleguéis seguro que habéis pensado en esto mil veces pero realmente os habéis parado a pensar lo que queréis hacer os voy a dar así algunas ideas de preguntas que os podéis hacer para hablar con vosotros mismos si no os veis capaces de cuando acabe este vídeo de tener una charla con vosotros mismos id parando el vídeo cada vez que haga una pregunta y contestaosla obviamente no hay una batería de preguntas que sea correcta o incorrecta entonces os voy a decir algunas que se me ocurren ¿vale? por ejemplo sois personas que necesitan contacto social todo el tiempo necesitáis trabajar de cara al público es lo que os hace felices o creéis que os va a hacer más felices en un futuro estar con vosotros mismos pues por ejemplo en un despacho queréis trabajar sentados queréis trabajar de pie queréis trabajar con niños con adultos con nadie ¿dónde os veis dentro de 10 años? ¿qué queréis estar haciendo? os pongo el ejemplo de medicina las preguntas que creo que se tiene que hacer una persona que quiere estudiar medicina son ¿dónde quiere estar dentro de 10 años? ¿quiere estar en un hospital trabajando? quiero estar con pacientes quiero diagnosticar cuál es la patología que está sufriendo quiero administrar un tratamiento de esa patología quiero hacer guardias realmente me siento capaz de poder estar las 24 horas trabajando no me importa estar estudiando toda la vida voy a estar al día de los tratamientos de los diagnósticos de las nuevas patologías me merece la pena lo dura que es la carrera me gusta tanto el futuro que puedo tener dentro de 10 años para comerme una carrera tan dura yo os pongo en contexto porque yo lo intento mostrar en los vídeos y es que medicina es una carrera muy dura o sea yo sé que os habrán dicho lo típico de lo más duro es entrar en medicina bachilleros es mucho más duro que medicina pero es completamente mentira por lo menos para mí y para todo el mundo con el que lo he hablado no es verdad medicina es una carrera súper dura porque es muy sacrificada yo no digo que sea una carrera difícil creo que hay carreras mucho más difíciles como lo puede ser una ingeniería o no lo sé pero es una carrera muy sacrificada es que es muy fuerte la cantidad de horas que metemos delante de los apuntes obviamente es una carrera que se puede compaginar con el resto de tu vida pero tienes que sacar mucha fuerza y muchas ganas para hacerlo yo hoy no he estudiado para nada para nada para nada todo lo que tenía que estudiar ha sido un día que no me ha cundido mucho estudiando pero tenía pensado grabar vídeo y aquí estoy y podía estar estudiando entonces tienes que tener como autoexigencia para dejar de estudiar y yo espero que me merezca la pena porque realmente me parece un trabajo súper bonito y súper gratificante y creo que en mis vídeos se nota que además de mucho tiempo le dedico mucho cariño a la carrera porque hay días que estoy harta de la carrera y digo estoy quemadísima pero es que luego hay tantos días en los que me siento tan agradecida como yo hace unos años de haberla elegido el tipo de cosas que aprendo estudiando el sentimiento que me recorre al saber que dentro de unos años voy a ejercer como médico es que se me pone la piel de gallina pero es verdad que es una carrera muy dura y que hay mucha gente que se arrepiente de haberla cogido entonces por favor pensadlo bien en algún momento porque ni medicina es mejor ni peor que otras carreras y creo que muchas veces nos obsesionamos con que queremos hacer una carrera porque pensamos que es lo que los demás esperan de nosotros o porque creemos que es lo que nos va a dar prestigio social o porque sacamos muy buenas notas y pensamos que si no escogemos esa carrera la vamos como a desaprovechar porque es la que todo el mundo quiere hacer y no es así creo que durante los últimos años medicina se ha puesto de moda y me da como rabia porque hay mucha gente que va a elegir la carrera simplemente porque tiene la nota y porque piensa que va a ser lo que más prestigio social y va a dar que obviamente no es así pero creo que sí que aunque no se diga creo que es lo que mucha gente piensa y luego hay gente que realmente serían súper buenos médicos y que al final se quedan sin poder estudiar la carrera porque es una carrera que se ha puesto de moda os voy a repetir siempre que esto os lo digo de medicina porque es lo que yo conozco pero que estoy segurísima de que hay mil carreras así y a mí me da pena o sea que por favor elegid lo que verdaderamente queréis hacer que aunque los de alrededor esperen que hagas X carrera al final no seas tú la persona que va a levantarse cada día a estudiar esa carrera y yo no es solo estudiarla es que es trabajar o sea vas a pasarte 50 años de tu vida trabajando de lo mismo o sea que por favor piensa en ti y no en los demás que si tu primo al de Burgos quiere que hagas derecho porque quiere que seas juez pero tu pasión es hacer periodismo pues hazlo porque tu primo al de Burgos no va a ser el que se levante todos los días a ser juez porque igual es un sueño frustrado pero igual no es el tuyo o sea que por favor pregúntate que quieres hacer porque es super importante o sea otra vez me gustaría hacer un inciso porque creo que es necesario comentarlo y es que no lo dije en el video anterior y obviamente o sea no tengáis solo en cuenta lo dura que es o deja de ser una carrera o sea por ejemplo imaginaos que queréis ser abogados que es el sueño de vuestra vida y que sabéis que es a lo que os queréis dedicar pero no os apetece comeros una carrera como derecho que seguro que hay que estudiar un montón y hay que pasar un montón de horas delante de los apuntes si os gusta mucho una profesión no tengáis tanto en cuenta la carrera pensad que es algo transitorio y que va a pasar por ejemplo medicina es una carrera larga y dura pero es que si quieres ser médico tienes que pasar por ella entonces yo creo que si no la eliges por eso y pasan esos años de carrera como que en ese momento te vas a arrepentir ¿sabes? y también otra cosa yo creo que soy una persona a la que le gustan muchas cosas y creo que es super importante identificar de entre las cosas que te gustan cuáles son hobbies y cuáles te gustan a nivel profesional hablar con vosotros y vosotras mismos y mismas por favor es que es tan importante y lo hacemos tan poco también es fundamental creo que es evidente pero no elijas una carrera porque la elige tu mejor amigo o tu mejor amiga ni elijas una carrera porque te quieres ir a vivir fuera y es la carrera que no tienes en tu ciudad y te quieres ir a vivir fuera y ya está o porque te quieres quedar en casa no la elijas por eso porque al final van a ser unos años de tu vida son 4 años 5 años 6 años de tu vida en los que puedes estar igual un poco más incómodo pero también al principio porque te acostumbras o sea si tú solo tienes por ejemplo un amigo y te quieres ir con ese amigo al fin del mundo es que te va a condicionar toda la vida igual en la misma carrera hacéis amigos diferentes y os acabáis separando igualmente o sea que piensa en ti en esto creo que tenemos que ser egoístas y piensa en nosotros mismos porque es lo que os digo que somos nosotros los que vamos a estar prácticamente 50 años levantándonos a hacer lo mismo ¿y qué pasa si no entro en la carrera de mis sueños? ¿verdad? la pregunta del millón pues es que sinceramente no pasa nada sé que ahora lo vais a ver como un drama y lo sé porque yo en el momento lo vivía como un drama y no no me entraba en la cabeza otra opción ni otro abanico de posibilidades o sea para nada para irme a ir o entro en medicina o no sé qué hacer con mi vida y no es tan grave o sea lo primero si tienes claro que esa es la carrera que quieres hacer porque es lo que quieres trabajar sí o sí y que con el resto de carreras no vas a ser feliz que dudo mucho que solo seas feliz con la carrera pero bueno si ese es el caso pues lucha por ello porque hay dos selectividades o EVAO o lo que sea al año entonces tienes dos oportunidades anuales si tienes que repetirlo al año siguiente pues otro año más y otro año más y no pasa nada por entrar a la carrera un par de años más tarde o tres o cuatro o los que sean o sea mi clase en mi curso la gente que he conocido a lo largo de la carrera que estaban en mi curso no sabéis la cantidad de gente que tiene más años o sea yo soy de 2001 y estoy en cuarto pero hay gente que es de 2000 hay gente que es de 1999 de 98 de 97 o sea hay gente de todo tipo porque es súper normal no entrar a una carrera de la primera cuando requiere mucha nota porque al final tú en selectividad no demuestras lo que vales si por lo que sea en selectividad tienes un mal día y no te sale del todo bien a lo bien que te esperabas pues es que eso no demuestra que has trabajado más o menos o que eres más o menos inteligente o que vales más o menos que la persona que lo ha sacado no claro que no entonces hay mucha gente que no entra a la primera y no pasa nada y yo entiendo que en el momento lo veáis como un drama pero no se nota o sea a mí no me lo dicen y yo no sé quiénes son personas de años diferentes a 2001 y también cuando estuve en las puertas abiertas para la universidad muchos de bachiller sobre todo los padres un poco más agobiados que los hijos preguntaban ¿y qué podemos hacer si entrar a la primera? pues opciones un grado superior durante dos años y te curras muchísimo en el grado superior obtienes una buena nota y después obtienes como más asequible para sacar una mejor nota en las específicas por otro lado pues entras en otra carrera que sea similar y después intentas convalidar repetiendo selectividad mi plan B era estudiar enfermería y convalidar las que me convalidasen repetir selectividad y entrar en medicina mucha gente me pregunta como ¿qué carrera es la que más convalida? es que no hay una que convalide más o menos depende muchísimo de la provincia en la que estés y de lo que te digan ese año o sea es como que es un poco una cosa que está un poco en el aire y no hay demasiadas cosas establecidas entonces elegid la carrera que más cómoda os resulte y también una carrera que os pueda gustar yo por ejemplo se dice que la que más convalida es odontología yo por ejemplo a mí odontología no me gusta yo sé que no quiero ser dentista entonces yo no iba a empezar odontología para convalidar porque me fuera a convalidar una asignatura más que otra carrera yo en mi caso iba a elegir enfermería como plan B porque me parecía que era la carrera más similar al final a nivel de trabajo trabajan médicos y enfermeros codo con codo y decía mira pues oye es que igual empiezo la carrera y me gusta y me quedo aquí y ni siquiera me pasa medicina o mira es que si por lo que sea veo que no que lo que me gusta es medicina pues estoy haciendo algo similar voy a hacer prácticas en un hospital y luego pues que me convalide en dos o tres asignaturas en vez de cuatro o cinco pues tampoco pasa nada o sea no sé pues tardó un año más en sacarme la carrera y ya está y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho como siempre cualquier otra duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios que yo os la intentaré responder o en el comentario o en un próximo vídeo que seguro que hablamos más de estos temas porque yo empiezo a hablar y no me callo así que eso hasta el próximo domingo un mesazo y muchísima suerte en todo chau ¡Gracias!